Hace un par de días puse una encuesta en Twitter donde pregunté a la gente qué habilidades fisiológicas le gustaría tener Regeneración, visión infrarroja, la capacidad de producir veneno u otros Y la mayoría de la gente votó regeneración, así que de eso vengo a hablaros hoy De animales que pueden regenerarse Hola, bienvenido a Wildeaf, tu canal de divulgación científica El primer animal del que vengo a hablaros hoy son las planarias Que pertenecen a un grupo que se llaman los platelmintos, cuyo significado es gusanos planos Y por la forma del cuerpo de estos animales pues podemos ver a qué se refiere Una de las cosas curiosas y características de las planarias es que son de los pocos platelmintos que no son parásitos A diferencia de, por ejemplo, las tenias, que ya las comenté en este vídeo de aquí Con este animal se ha investigado mucho sobre regeneración celular Lo que mola de esto es que a una planaria la puedes cortar en diferentes partes Por ejemplo, en tres trozos Y cada una de esas partes se regenerará dando lugar a una planaria entera de nuevo Y esto es... ¡Bum! Claro, yo un día estando en clase en neurofisiología hice una pregunta que era Si tú coges la parte final de la planaria y se regenera, se regenera entera También se regenera el sistema nervioso incluso con su cerebro y todo Y sí, se regenera completamente, incluyendo el sistema nervioso Esto es alucinante Por lo tanto, este animal es una oportunidad de investigación sobre regeneración neuronal en animales más grandes y complejos E incluso enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares El segundo animal que os traigo hoy son las estrellas de mar Estas son equinodermos de la clase asteroidea, primas de los erizos de mar Son conocidas por todos nosotros y hay un montón de especies distintas Un punto clave de las estrellas de mar es que los adultos tienen simetría radial Es decir, que a partir de un eje se divide su simetría en diferentes planos Concretamente en el caso de las estrellas son cinco O sea que tiene una simetría pentarradial Esto es bastante complicado y tiene mucha chicha Pero bueno, si queréis aprender un poquito del tema tenéis el vídeo que subís sobre la simetría animal Para, bueno, para verlo un poquito Lo vamos a dejar aquí y nos centramos en el tema importante Su regeneración Con las estrellas de mar pasa algo parecido que con las planarias Si una estrella de mar por distintas razones sufre una rotura en uno de sus brazos Este se puede regenerar Aunque ello le supone un gasto importante de energía Y depende de la disponibilidad de nutrientes que tengan en el medio que se encuentren También la regeneración depende de la especie de estrella de mar Porque hay algunas en las que es algo muy común Y otras en las que es algo más extraño Aún perteneciendo a la misma familia Pero lo más guapo de todo es que a partir de un brazo se puede generar otra vez una estrella entera Esto es alucinante Aún así por favor no cojáis estrellas de mar aunque os las encontréis Y no les rompáis los brazos No las rompáis ni las cojáis Gracias El tema de no romperle los brazos lo digo básicamente porque aunque se regeneren Tardan mucho tiempo en hacerlo De varios meses a un año Así que por favor dejadlas tranquilitas Nuestro tercer animal con poderes regenerativos es el ajolote De este ya hablé en el último vídeo de animales fantásticos Y de hecho en los comentarios muchos de vosotros me pedisteis que comentara un poco más de él O que hiciera un vídeo en el que él saliera Por lo tanto aquí os lo traigo Si queréis saber el resto de cosas sobre el ajolote Pues posaos por el vídeo de animales fantásticos Para saber un poquito más de él En relación a su capacidad regenerativa Se ha visto que este anfibio es capaz de regenerar partes de su cuerpo Como la cola, las extremidades anteriores E incluso el propio sistema nervioso central Y es que se ha visto que estos pequeños amigos con cara de póker Tienen una gran capacidad de regeneración de su médula espinal En ello están implicados más de mil genes diferentes De los cuales muchos son comunes en mamíferos Pero la diferencia está en su forma de expresarse Por lo tanto en el ajolote y en otros urodelos que también tienen capacidad regenerativa Encontramos una oportunidad buenísima de estudio para la regeneración en mamíferos Y esto podría terminar derivando en encontrar aplicaciones médicas para los seres humanos Así que ¡Ja! Siguiente animal El pez cebra Este teleostio es otro de los característicos animales que teníamos que ver sí o sí en este vídeo En este caso el pez cebra puede regenerar médula espinal, aletas, escamas, órganos internos E incluso células de la retina y el nervio óptico Este pez por lo tanto muestra una capacidad para regenerarse muy muy buena Lo que le convierte en un animal súper interesante para investigar En este caso resulta un animal muy útil puesto que tiene un periodo de regeneración muy corto Es fácil de manipular genéticamente Y además puede sobrevivir en un rango muy amplio de temperaturas Por lo tanto facilita mucho el trabajo para los investigadores Y para el avance científico de la regeneración Más que nada porque abre un amplio abanico de posibilidades a la hora de trabajar Por último vamos a ver a los animales que se conocen por doquier en el tema este de la regeneración Las lagartijas Algunos reptiles como los geckos son capaces de desprenderse de su cola Para distraer a su depredador a una posible amenaza y así poder escapar Aunque esto supone ciertos cambios para estos animales a nivel locomotor y de comportamiento Durante un periodo de tiempo Llega un momento en que esa cola se vuelve a regenerar Algo que es impresionante Sin embargo esa nueva cola que les sale no es igual que la anterior Tiene algunas diferencias anatómicas que hacen que sea, bueno, una réplica imperfecta Ello se debe a una cuestión esquelética Puesto que esta nueva cola que desarrolla el lagarto es cartilaginosa Y no llega a osificarse por completo Me acuerdo perfectamente la primera vez que vi este fenómeno y flipé Yo tenía unos 7 años, estábamos en el colegio, unos cuantos compañeros de clase Y vimos una lagartija bastante tocha, bastante gorda Y teníamos un compañero que todo, todo, todo tenía que tocarlo Todo, todo tenía que tocarlo Entonces fue, se acercó a la lagartija, la intentó coger con la mano Y esta lo que hizo fue soltar la cola y escalar por una pared para escapar Claro, en ese momento lo que nos pasó a nosotros es que nos quedábamos embobados Viendo cómo se movía la cola y nos quedábamos flipando Y nos dimos cuenta de que la lagartija estaba subiendo la pared Pero nos quedamos tan embobados con la cola que es que no nos dio tiempo a cogerla Y bueno, pues me dejó bastante alucinado el tema, la verdad Me quedé muy loco, tío Nada más por hoy, espero que os haya gustado este vídeo El contenido del mismo era más relacionado con los animales que pueden regenerarse Más que con la regeneración en sí Pero si en un futuro quieres que suba algún vídeo relacionado con el tema de la regeneración Hablando un poquito más a nivel celular Cómo se produce, pues ya sabes Déjamelo en los comentarios Y recuerda, si te gusta el canal, suscríbete Sígueme por las redes sociales Que de vez en cuando pongo cositas como esto, por ejemplo Comparte el vídeo y dale a like Que me hace mucha ilusión No, dale like, hombre, que no Te cuesta, ¿no? Y hasta otra Te cuesta, ¿no?